Hola chicos, buenas noches, te vamos a dar inicio a la clase de Quichua, entonces le voy a dejar con Vladimir para que continúe y desarrolle la clase que toca ahora. Se le doy un paso a Vladimir. Hola, qué tal chicos, cómo están? Listo, bueno, vamos a empezar mientras los chicos se van conectando, vamos a iniciar viendo un video, un video musical que es justamente de Quichua, donde las personas que estuvieron anteriormente, ya pudieron, vamos a ver si pueden reconocer algo, ya? Listo, justamente esta canción es hecha por una persona de Sarayac, y es grabado, o sea, las imágenes que van a ver va a ser de Sarayac. Listo, tenemos una compañera nueva también por ahí, hola Nao, cómo estás? Saludos. Hola, voy a compartir pantalla, ya? Voy a compartir pantalla y vamos a ver qué tal, a ver si reconocen algo de lo que ya hemos visto. Compartirle audio nomás. Sí pueden ver la pantalla, ¿verdad? Sí. Listo, ahora sí. Suerte chicos, pongan mucha atención, ya? Y me cuentan qué palabras nomás pudieron reconocer. Por si acaso, las letras que van a salir ahí no es el subtítulo, sino es lo que va diciendo del suma, o sea, es el buen vivir. Listo, ahora sí. 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 Todas las imágenes que están aquí son de Sarayac. Música Sumak chishi si sawalya, chishi ak pipas karingi Chishi ak pipas karingi, sumak chishi si sawalya Música Kuri sawalya, chishi ak pipas karingi 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 Música 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 Kuri sawalya, chishi ak pipas karingi Kuri sawalya, chishi ak pipas karingi Música 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 Muy bien chicos, primera pregunta, ¿quién más tengo aquí a ver? Dalila creo que está, Dalila, o los que deseen, ¿quién se acuerda que era Chichi? Tarde, ¿no? Sí, sí, tarde, Samantha, muy bien. ¿Se acuerdan que era Sumac? Aquí, en este video, justamente hablaron algunas palabras que vamos a ver hoy día. Sumac, Chichi, es una buena tarde. Buena tarde. No buenas tardes, sino buena tarde, o un buen, buen atardecer. Sí, Sumac Chichi. Y justamente aquí habla de Ailu, que es familia, y es el cual vamos a ver nosotros el día de hoy, que vamos a hablar sobre ello. ¿Alguna palabra más que alguien pudo reconocer? No sé, ahí se metieron full en la canción, es full relajante la canción, inspirador. Vamos a compartir pantalla. Hoy vamos a ir con las primeras palabras. Hoy vamos a ir con las primeras palabras, y luego vamos a retomar las preguntas, y estas palabras vamos a añadirles. En algunas preguntas, sí, así que los que llegaron hoy recién, no se asusten, ahí les vamos ayudando. Muy bien, primera palabra, Churi. No sé si han escuchado de Churi. Churi significa hijo. Y al contrario, femenino, Ushi, cuando digo hija. Ushi, Ushi, hija. Churi se escribe, Churi, se pronuncia Churi, Ushi igual, Ushi. Y me olvidé de ponerles la pronunciación, pero ya les voy a poner, ya les voy a enviar el PowerPoint otra vez. Cachun, que es nuera. Sí, cachun. Cachun. Masha, que le dicen masha al guillerno, o al cuñado. Apamama. Apamama, se le dice a la abuela. Apayaya, se le dice al abuelo. Y entonces, si le digo apamama, apayaya, si quiero decir papá, mamá, solamente mamá es mamá, y papá es yaya. Kari es hombre. Y warmi es mujer. Se lo puede decir como solito así, Kari o warmi, o para decirle es mi hombre, o es mi mujer. Niukakari, niukawarmi. ¿Listo? Mamá, lo que les dije, es mamá y yaya, papá. Mashi. Sí, todo el mundo conoce Mashi. Mashi, lo que siempre es el Mashi, el de Rafael Correa. Por ahí creo que se hizo famoso. Pero Mashi, Pani, que es hermana. Y hay dos formas de decir hermano. Hermano, que es Turi y Wauki. Turi y Wauki. Rixi. Rixi es conocido. Un conocido. O Rixishka. Rixishka es conocido. Más popular es el Rixish. Ruku es viejo. Sí, lo que ya hablamos la anterior vez. Y Mikia es tía. Y Hachi es tío. Wauwa es niño o niña. Sí, un bebé. Wauwa. ¿Alguna pregunta está ahí? ¿Todo bien? Ya, verán. Toman el screenshot que voy a ir preguntándole a cada uno, ¿ya? Les pregunto más que nada para ver qué tal está su pronunciación. Dalila, ¿cómo se dice abuela? Mamá. Joé, ¿cómo se dice hermano? Turi o Wauki. Eso, muy bien. Anthony. Este aquí, la K, no es G también. No, aquí la K es K mismo. Ok. Es la K. Anthony, ¿cómo se dice? Sí. Tío y tía. Tía, Mikia y tío H. Bien. ¿Qué más tengo acá? Now. ¿Cómo se dice hombre y cómo se dice mujer? Hombre, cari. Y mujer, guarni. Eso. Guadalupe. ¿Cómo se dice hijo y cómo se dice hija? Guadalupe Ortiz. Buenas noches. Hijo es churi y hija es ushi. Muy bien. Samantha, Ortiz, ¿cómo se dice nuera y cómo se dice yerno? Nuera se dice cachú y cachú. Y yerno o nuero. Yerno. En yerno se dice masha. Masha. Ah, muy bien. Eh, no sé qué me falta. Un ratito, ¿verdad? Ya. ¿Quién me puede decir cómo sería en Kichu si yo digo tío, tío Vladi? ¿Quién me puede decir cómo sería en Kichu si yo digo tío Vladi? A Chibladi. Muy bien, bien, Dalila. A Chibladi. Si yo digo... Tía María. ¿Quién me puede decir? Miquia María. Eso, Miquia María. Eso, muy Miquia María. Sí, facilito, ¿ya? Eso es para decir eso. Ahora, aquí tengo algunas preguntitas. Bueno, esto es para luegoito. Este es el tema. ¿Cómo se formularía esta pregunta en Kichua? El tú, ¿cómo se dice en Kichua tú? Recuerden que había el ñuca, kán, pai, ñucanchi, tanguna, paiguna. Y el tú es... Kán. Kán, muy bien. Kán. Kán. Aquí está, ¿cuántas? ¿Cuántas? ¿Cómo se decía cuántas? Es igualito cuando yo pregunto, ¿cuántos años tienes? ¿Tú cuántos años tienes? Wata Tacharini. No. Wata es edad. ¿Qué viene antes del Wata? Kán Mazna. Mazna, eso, muy bien. Mazna. ¿Cómo se decía, hermana? Empieza con P. Con P. Ya, bueno, volvamos. Pani. Pani. Eso, muy bien. Mazna. Pani. ¿Qué viene antes del Wata? Panita. Cuando pongo una oración, ya le formo la oración, ahí le aumento la T y la A. Mazna, Panita. ¿Cómo se llama tener? ¿Cómo era tener en Kichwa? Charina. El verbo. Charina. Y si lo conjugo con Kán. Charingi. Charingi, muy bien. Charingi. Y se escribe con K de kiosko, ¿no? Se pronuncia Charingi, pero se escribe con K. Charingi. Kán Mazna, Panita, Charingi. Y si yo le quiero, aquí le estoy preguntando cuántas, cuántas, cómo le puse tú, cuántas hermanas tienes. Está mal. Una pregunta. Dime. ¿Aumentas la T y la A para plural o no sé? No, así nomás. Ahorita, ahorita te voy a explicar qué aumentamos cuando es en plural. Ok. Cuando hacemos la oración, siempre le ponen el Panita. Yuka, ¿se acuerdan qué era para hacerle de hermana a hermanas? Panita, es solo uno. Panita, es solo uno. Si quiero decir algunas hermanas. Paniguna. Paniguna. Sí, Paniguna. Y ahorita, ¿cómo es la oración? Paniguna. Panigunata. Panigunata. Eso, Panigunata. Kán Mazna, Panigunata, Charingi. Entonces, ahí sí lo estoy diciendo en plural. Tú, ¿cuántas hermanas tienes? Sí, entonces, ahorita solo... Sí, pongámoslo así en plural. Ahorita. Hermanas tienes. ¿Cómo le respondería? ¿Cómo le respondería? Igualito como el... Cuando yo respondo, yo tengo 25 años. Nuka, Charini. El Charini va a ir al último, ¿ya? Sí. Nuka, Chuk. Muy bien. Un ejemplo. Nuka, Chuk, Panita, Charini. Nuka, Chuk, Panita, Charini. Bien, ¿quién es tan... ¿Quién es testigo? Nuka, Chuk, Guadalupe, así que era. Nuka, Chuk. En Aoschuk significa uno. Ya vamos a hacer un repaso luego. Nuka, Chuk, Panita, Charini. ¿Qué significa esta? Yo tengo una hermana. Hermana. Yo tengo una hermana. Eso. Está bien. Y si yo digo... Tres hermanas. ¿En qué nomás cambiará? En el número... Nuka, Insa, Panita, Charini. Insa. Sería Panicunata, por ejemplo. Es ahí. Sí, entonces cambia el número obviamente. Y el Panita, que era en singular, ahora es plural. Pani, Kunata, Charini. Entonces, eso cambiaría. Y solo en el Shu, ahí como es solo uno, ahí sí era como era antes. Pani, Panita. Pero ahora son... ¿Qué significa tres? Quince. Nuka, Kinsa, Panigunata, Charini. Esa es la respuesta de este, del de arriba. Kan Mazna, Panigunata, Charini. Nuka, Kinsa, Panigunata, Charini. ¿Listo? Sigan escribiendo eso, porque les voy a preguntar cuántos de ustedes, en realidad, cuántos hermanos tienen. Y ustedes también tienen que preguntarme a mí o a cualquier persona que yo les diga, cuántos hermanos tienen. ¿Listo? Ya fue una pregunta. Ya elaboramos una. ¿Tú tienes hermanos? También está mal. Tú, ¿cuántos hermanos tienes? Este es lo mismo de arriba, chicos. ¿Cómo serían? Kan Mazna. ¿Cómo se le decía hermanos? Turi o Wouti. Unata sería, ¿no? Turi, Unata. Es. Vamos a coger Turi, ¿ya? Turi, Unata. ¿El último cómo se pronuncia? Sharingui. ¿Para decir tienes? Sharingui, eso. Para decir tienes. Sharingui. ¿Qué? Y la respuesta sería. Ñuca. ¿Cuánto le ponemos? A ver. ¿Alguien que me dé un número? Una pregunta, Vladimir. Sí, dime. Para decir no tengo sería. ¿O sería Ilyak? Mana. No, sí, mana sería. Mana. No tengo. Mana es no. ¿Cómo se dice? Yo no tengo. Ñuca. Mana Turi. Turigunata Charini. Eso. Mana Turi. Mana Turita Charini. O directamente, Mana Charini. Mana Charini. O cualquiera de los dos. Turi. Turita. Mana Turita Charini. O Mana Turi Unata Charini. Ahí estás diciendo. Yo no tengo hermanos. Sí. O más directo. Mana Charini. Ñuca Mana Charini. Yo no tengo. O si quiero responderlo con el Turi. Ñuca Mana Turi Unata Charini. Yo no tengo hermanos. Bien tristes. No, mentira. Ya. Ahí. Entonces. Bueno, en este caso sí tengo ya. Sí tengo. Voy a poner. A ver. El primer ejemplo singular. Ñuca Shuk. Shuk. Que significa. Uno. ¿Qué será en el siguiente? Turigunata o Turita. Turigunata es en plural. Turita es en singular. Turita. Turita. Cha. Vi. Sharingi o Charini. 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 Bien, bravo. Una pregunta seca, ¿ya? Tú tienes. Sí, esa es la misma. ¿Cómo sería esto en Kicho? Tú ya les dije cómo se decía. Tú, ¿qué es? Can. Ahora, ¿qué diría acá? Taita. Sí, Taita se dice en algunas partes. Sí, Taita. Sí, lo siento. ¿Cómo se dice en Sarajevo? Yaya. 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 Charingi o Charingi. Charingi. ¿Cómo? Charingi. Eh, muy bien. Charingi. Canguayata Charingi. ¿Y qué le digo? ¿Cómo se decía? Sí. ¿Alguien se acuerda? Inta. Inda. 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 Sí, Inda. ¿Cómo se dice? Sí es Inda. Tengo. Ñuca Charini. Inda, yo sí tengo. Inda, Ñuca Charini. Charini, sí. ¿Solo Charini? Ñuca Charinimi. Charinimi. Ah, para final. Sí, al final le aumento Charinimi porque es mío. Sí. Inda, Ñuca Charinimi. Es como que sí. El mí es como sí. Y el Inda también. Entonces, yo le puedo poner Inda, Ñuca Charini. O solo, si ya no le pongo el Inda, puedo poner Ñuca Charinimi. Yo sí tengo. Ahí. Pero, para utilizarle el Inda, pongámosle Inda, Ñuca Charinimi. Sí, yo tengo. Ya, esa es una. Ese es el igual que el de arriba. Can. ¿Cómo se dice mamá en Quichua? Mamá. Ah, mamá. Pero aquí se escribía mamá. ¿Y el último? Ta. Tener charingui, lo que ya dijimos. Inda, lo mismo. Yucca Charinimi. Charinimi. Muy bien, chicos. Ya está. Estos de aquí vamos a repasar. Ah, ¿por qué no se quiere hacer? Ya, ahí sí. Este de aquí, para que me respondan ustedes, ¿ya? Flady, una consulta. Dime. ¿Por qué solo dice Charinimi? Y no Charinimi, como el de arriba. ¿O te faltó? Sí, es, le puse. Ah, ya. Eh, le puedo poner Charinimi. ¿Cuándo no dice Inda? Si le quito este de aquí. Nyuka Charinimi. Ya, ok. Porque va a sonar como lo mismo. Yo sí tengo. Vuelta, si le quito esto y le pongo Inda, que significa lo mismo. Inda. Sí, yo tengo. Aquí es como que el Inda es sí. Inda, Nyuka Charinimi. ¿Listo? Si no le pongo el Inda, entonces sería Nyuka Charinimi. Yo. Otra pregunta y cuando es un no. Mana. Mana sería, mana. Aquí puedes poner, o sea, si quieres poner no. Yo no tengo, entonces sería, mana. Nyuka. Repites otra vez, mana. O directamente, o sea, mana, Nyuka, mana, Charinimi. O directamente pones Nyuka, mana, Charinimi. Sin el mana. Es como que más dramático y lo estoy poniendo como mana, coma. Sí. No. Yo no tengo. Sí, algo así le estoy poniendo. Eso es si fuera no tengo. Ahí igual ustedes pueden revisar que el no se dice mana y el sí se dice Inda. ¿Sí? Entonces, si yo te digo a ti, Mikunata Munangi. Tú me puedes responder igual. Utilizas el Inda y el Mana solo para responder. Joé. Mikunata Munangi. O Samantha, Mikunata Munangi. Solo me responden con el, lo que les dije ahorita, el Inda y con el Mana. ¿Sí? Lo que les pregunté fue, ¿quieres comer? Entonces, ahí me preguntan, ahí tú me responderías, ¿sí o no? Sí. A ver, Dalila. Unampunja. Inda, Inda. Eso te iba a preguntar ahorita. Unampunja en Mikurangi. Mana o Inda. Mikurangi. Te estoy diciendo si el día de hoy comiste. Inda. Entonces, es como para responder así algo seco. Inda o Mana. Eso quiere decir sí o no. Perdón si no veo los chats. Paco, Paco dice. Ah, ya. Ah, chicos, no se olviden de poner su asistencia, ¿ya? Bueno, ¿cuántos perros tienes? Yo les voy a preguntar a cada uno de ustedes y van a decir. ¿Listo? Mazna Alcuta Charingi. Mazna. Alcuta. 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 Mazna Alcuta. Cari. ¿Qué ustedes van a decir? Luca. El número que ustedes quieran. Si tienen dos, tres, uno, ya saben cuál poner. Vamos a empezar. Empezar. Anthony. Sí. Canguasi. Mazna Alcuta Charingi. O Mazna Alcugunata Charingi. Mica. Alcuta Charini. Bien. Ahí estuvo. Lo dijiste bien en la Alcuta. ¿Está bien? Bien. Dalila. Canguasi. Mazna Alcuta. O Misita Charingi. Mazna Alcugunata. O Misigunata Charingi. Mioka. Shuk. Alcuta. Sí. Bien. Eh. Eh. Cangalcuta Charingi. O Mana Charingi. Bien. Puedes decirlo más lentito, por favor. Mejor te voy a repetir la misma pregunta. Esto voy a decir la otra, ¿ya? Ya. Naomi. Mazna Alcuta Charingi. ¿Repites lo mismo? ¿El de aquí? Nunca. Sí, pero... ¿Qué era Alcugunata? Alcugunata. Alcugunata es perro. Me estás preguntando cuántos tengo, ¿no es cierto? Exacto. Nyuca. Nyuca. ¿Cómo se dice seis? Supta. Nyuca, supta, Alcuta, Charin. Charin, Charin, o Charin. Sí, estuvo súper bien, sino que como es plural, sería Alcu... Alcugunata. Ajá. Alcugunata. Gunataya. Y la segunda Q suena como G. Como G. El gunata es para decir como algunos. Ok. Gracias. Por ejemplo, otro... Atalia. Atalia significa... Ya te voy a enviar el PDF donde está todo y todos los animales, algunos animales. O sea, lo que hemos visto anteriormente. Sí, entonces ahí lo voy a revisar. Por ejemplo, Atalia es pollo o gallina. Y si yo le digo pollos o gallinas, algunas gallinas. Atalia unata. Entonces ahí serían gallinas, si ya es en plural. Pero muy bien, ¿no? Y bravo. Anto, a mí ya le pregunté. Sí, ¿no? Joé. Joé, joé, joé. Canguasibi, Maznalcuta, Charin. O Maznalcugunata, Charin. Joé. A ver. O Maznalcugunata, Charin. Es... Son mis hermanas, ¿verdad? O Maznamisita, Charin. Cualquiera de los dos. A ver. Ñuca. ¿Cómo se dice tres? Kimsa. ¿Nyuka Kimsa? ¿Panikunata? Eh... ¿Panikunata? Maznalcugunata, Charin. Mazna panikunata. Mazna pana... Alcugunata. Se entrecorta, no te, no te escucho bien. Mazna Alcugunata, Charin. ¿Cuántos perros tienes? Ñuca... Eh... Kimsa. Kimsa. Ay... Al... 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 Alcugunata, Charin. Charin. Eso, muy bien. Muy bien. Samantha Ortiz. Y... Mazna panikunata, Charin. Y... Este día es de otra pregunta. Yuka... Shuk... Panikunata, Charin. Muy bien. Al inicio, el... El segundo, el pani... ¿Cómo sería? Si es que es uno, es singular, ¿cómo sería el pani? Ah, no, no, no. No es Shuk. Entonces es... Ish... Ish... Ishkai. Ajá. Yuka Ishkai... Panikunata, Charin. Eso. Entonces, ahí sí sería. Muy bien, Samantha. Eh... Paco. Eh... Kan... Kanwasi. Mazna alcugunata, Charin. O Mazna omisita, Charin. Yuka Kimsa alcugunata, Charin. A ver. Yuka Kimsa alcugunata... Eh... ¿Cómo se dice la jugación y? Es igual... Es Pish? O... Y mismo. Y mismo. Y... Mazna alcugunata... Eh... Y... Y... Eh... No. Mazna Kimsa alcugunata... Eh... No. Yuka Kimsa alcugunata... Y... Kimsa alcugunata, Charin. Eso. Muy bien. Paco, nivel... Nivel pro ya está ya. Sin ver. Eh... ¿Quién más? Eh... Eh... Vamos a ver otra vez desde... Dalila. Eh... Dalila. Talila. Turigunata Charingi Omana Charingi Inda Nyuka Shuk Turigunata Charingi Casi, casi Si está bien, si es Shuk ¿Cómo sería si es uno? ¿Y es singular? Turita, turita Pero sí, bien, me respondiste bien Inda Naomi Lo mismo que ella Turi, ya saben con el Vamos a hacer con Turi Kan Mazna Turigunata Charingi Omana Charingi Mana Charingi Mana Charingi Sí Entonces sería Mana Charini 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 Termina en la N-I Termina en la N-I Charini Ok Nyuka Mana Charini Eso es cuando ella Conjugando con el Nyuka Nyuka Charini Kan Charingi Pai Chari Nyukanchi Charingi Entonces, listo Pero muy bien Charini Antony Kan Mazna Turigunata Charingi Omana Charini Nyukakinsa Turigunata Charini Bien Bien Karak Samanta Samanta Kan Mazna Turigunata Charini Nyukakinsa Turigunata Charini Bien Bien A ti mismo, ¿ya? Nyukyakinsa Turigunata Charini Inda Nyukyakinsa Turigunata Charini Ah Mana, entonces Mana Charini No, no Inda Nyukyakinsa Turigunata Eso Ahí Nyukyakinsa Turigunata Es que aquí Tal vez te guiaste por aquí Y entonces Háganlo así, ¿ya? Digan el Nimi Y borremos el Inda Nyukyakinsa Turigunata Nyukyakinsa Turigunata Es Charini Charini Es Kan Mamata Charini Nyukyakinsa Turigunata Eh Paco Kan Yayata Charini Humana Charini Eh Inda Nyukyakinsa Turigunata Kan Mamata Charini Eh Nyukyakinsa Turigunata Nyukyakinsa Turigunata Muy bien Muy bien, chicos Guárdenlo esto, ¿ya? Guarden esto Ta 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 Ya Ahora sí Vamos a ir Al otro A ver Tengo 15 minutos Para jugar Al del anterior Vez Listo Aquí está El Pay Shuti Y Nyukyakinsa Pay y Nyukyakinsa Vamos a jugar al Pay y el Nyukyakinsa Listo A pasar la pelotita Eh Este es un juego Nivel ya Tres Sí, porque ya Sabemos los pronombres Personales El El nombre También ya le ponemos Aquí números Y Veros ¿Listo? Entonces el primer La primera pregunta Es Pay Shuti Man Sí, que aquí está Igual está Traducido Él se llama Nyukyakinsa Nyukyakinsa Eso Ya Entonces el ejemplo Para los que no saben Ese juego Es que yo me presento Nyukyakinsa Yukyakinsa Vladimir Malaber Eh Como yo empiezo No voy a decir nada Entonces Eh Voy a decir Que pase Joé Ya Y Joé va a decir Pay Shuti Man Vladimir Malaber O sea va a decir Mi nombre Y luego Va a decir su nombre Pay Shuti Man Vladimir Malaber Nyukha Shuti Man Joé Novoa Y nada más Y de ahí tú le pasas La pelota Por ejemplo A Samantha Y Samantha va a decir Mi nombre La primera persona Que empezó La otra persona Joé Y luego dice Su nombre Eso quiere decir Que la persona Que le va tocando Más al último Tiene que aprender Es el nombre De tu X ¿Sí? Solo con el Pay Shuti Solo vamos primero Con el Pay Shuti Luego vamos con la edad ¿Ya? ¿Listo? Eh Voy a empezar yo Nyukha Shuti Man Vladimir Malaber Nyukha Shuti Man Vladimir Malaber Paso la pelota A Naomi A Naomi Nyukha Shuti Man Nyukha Shuti Man Vladimir Malaber Nyukha Shuti Man Naomi Vélez Bien Bravo Estás diciendo Él se llama Vladimir Malaber Y nombre Es Pues pásale La pelota ¿Quién pasas ahora? A Dalila Hay ahí Dalila Hay Shuti Man Naomi Vélez Nyukha Shuti Man No, no Desde el primero Desde el primero Ok Hay Shuti Man Vladimir Malaber Hay Shuti Man Naomi Vélez Nyukha Shuti Man Dalila Kanga Anthony Muy bien Dalila Ella aumentó el Kanga Que es Itú Kanga es Itú Anthony Pais Shuti Man Vladimir Vélez No, Vladimir Malaber Vladimir Malaber Ah, Vladimir Malaber Pais Shuti Man Naomi Vélez Pais Shuti Man Dalila No me acuerdo el apellido Nyukha Shuti Man Anthony Mendoza Ahorita Ahorita Eh Joey Eso, Joey Era Anthony, ¿verdad? Sí, Anthony Ok Este Pais Shuti Man Vladimir Malaber Pais Shuti Man Naomi Este Vélez Pais Shuti Man Dalila Pais Shuti Man Anton Pais Shuti Man Pais Shuti Man Pais Shuti Man Naomi Vélez Naomi Vélez Pais Shuti Man Dalila Pais Shuti Man Anthony Pais Shuti Man Pais Shuti Man Pais Shuti Man Pais Shuti Man Adam Francisco Paco Paco Muy bien, chicos ¿Quieres que te ayude ¿Quieres que te ayude Nao? ¿Cuántos de mis tienes? Sí Ixh Quien Ms... Chonga Cuando digo Chonga Es 20 Y Sería como Christine Chonga Ixke Ixke ¿Sí? Ese sería Yo tengo 22 años Este se lee El chunga se lee como La G de gato, chunga Y este es lo que tenemos Que escuchar, por ejemplo Bueno, te voy a poner el mío Porque voy a empezar yo ya Muy bien ¿Están listos, chicos? ¿Listos para el reto? Ahora sí, vayan anotando Le aumentamos ahora sí Como Dalila Que es este de aquí Y tú Y vas a decir Canga y a la persona Que le pasan la pelota Canga, Naomi mi país nunca pichar guatata chari ni chari ni ya ni uca y sky chunca y sky guatata chai ni cangua yo dijo 27 verdad no 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 ok así mismo como el primero no tienes que decir el mío y pa y yu estuviste escrito el mío ca y llunga pichka guatata chari pa y e iska y llunga iskai guatata chari y yukka iska y llunga kanches guatata chari ¿Canga? Sí, Kanga. Vamos en... A ver, Anthony. Anthony. Yeah. No escuché cuántos años tienes. ¿En español cuántos tienes? Anthony. Más la vuelta de Charing. ¿O puedes escribirlo? No se te escucha muy bien, para que Dalila pueda decir. ¿Veintidós? ¿Veintidós? Sí, es veintidós. Es Ishkaichunga Ishka. Igual que Naomi, Dalila. ¿Listo? Yeah. Bye Ishkaichunga Pichcha Watatacharingi. Bye Ishkaichunga Ishka Watatacharingi. Bye Ishkaichunga Kanchis Watatacharingi. Bye Ishkaichunga Ishkaichunga Ishkai Watatacharingi. Yuka Ishkaichunga Shuk Watatacharingi. Si, al último sí es Charingi. Cuando digo a ellos, Charingi. Charingi. ¿A quién le pasarías? 10,charger, Paco. Ok Muy bien chicos Eso En la próxima Ya no vamos a decir En la próxima Vamos a decir Directamente El nombre de la persona Por ejemplo Naomi Dalila Con el nombre En vez de Muy bien chicos Ahora Lo último Anthony ¿Cómo se dice Cabeza en Kichwa? Cinco segundos Y si no Vamos pasando ya No No sé Muy bien ¿Quién puede decirlo? Uma Cabeza Uma Muy bien Jove ¿Cómo se dice Oreja? Empieza con la R Para todos ¿Cómo se dice Oreja? Lindy Lindy Y si digo Orejas Lindy Eso Muy bien ¿Cómo se dice Diente? Kiru Kiru Eso Tengo uno O varios dientes Kiru Una Manos Manos ¿Cómo se dice Mano? Maki Maki Y si son dos Maki Una Eso ¿Cómo se dice Boca? Shimi 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 No son Shimiguna ¿Cómo se decía? ¿Se acuerdan Que les dije yo Cuando Decía Bocota Ojote Se agregaba Zapa No ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo sería? Shimi Zapa Shimi Zapa Y hay algunos Y hay algunos Que sí lo utilizan ¿Sí? Y todo lo que aumenta Zapa Es porque exagera Uma Zapa Rinra Zapa Que tiene las orejas Grandes ¿Listo? Muy bien Chicos Sí Dime Dime El diminutivo ¿Se utiliza El Morfema Q? ¿O Cual? ¿Cómo sería? Déjame ver ¿Tienes un ejemplo ahí? Para decir Por ejemplo Boquita ¿Sería Shimiku? ¿O ¿Cómo se dice? Shimita Shimita Porque de ahí pequeño es Ichilia Pequeño Ichilia Ok Ichilia es pequeño Pero para decir El diminutivo Umita No sería Umita No No Directamente sería Ichilia Uma Cabeza Ichilia Uma Sí Ichilia Uma Ichilia Rinri Una pequeña oreja Ichilia Ichilia Runa Estoy diciendo Una persona pequeña Ichilia Runa Y si yo digo Hatun Runa ¿Qué significará? Persona grande Sí Persona grande Listo chicos ¿Alguna otra pregunta? Antes de terminar El día de mañana Tenemos la última clase De la semana Y Vamos a agregar Los otros Ya Las otras preguntas Ahí Recuerden que Todo esto Vamos a estar En el cierre Y para seguir Dialogando ¿Listo? ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten? ¿Todo bien? ¿Verdad? Like Like si te gustó Listo chicos Gracias Nos vemos El día de mañana ¿Cómo se dice? Hasta mañana Cayagama 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 Ashka Pagrachu Ashka Pagrachu Ashka Pagrachu Gracias Chico Chau Bye Pagrachu Chau 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 Chau